Se acercan las fiestas decembrinas y en Chinandega el comercio de pólvora está preparado para ofertar diferentes productos de juegos pirotécnicos como luces chinas, candelas romanas, bombas, volcancitos y cohetes. Lo que queremos es la alegría que siempre llega a Chinandega, ¿verdad? Celebrando el 7 de diciembre, el 24, el 31, con pólvora, con los niños, con la familia y ese es un gozo. Cada puesto de pólvora cuenta con todas las medidas de seguridad que exigen las autoridades correspondientes para salvaguardar la vida de los comerciantes y de los compradores. Entonces nosotros pues siempre les damos acompañamiento, toda la temporada que están aquí, nosotros estamos viniendo una o dos veces por día. Pasamos en la mañana, volvemos a pasar en la tarde supervisando, más que todo que los sistemas eléctricos no tengan cambio. Vamos a tener muy buena fiesta, vamos a tener muy buen resultado, además de que estamos iniciando con tiempo, estamos iniciando esta fiesta. Desde ya estamos ofertando nuestros productos, ¿verdad? Bajo los horarios de que nos asignó la policía, en horario estipulado. Los comerciantes ofertan variedad en productos para celebrar las novenas en honor a la Purísima Inmaculada Concepción de María, la Navidad y fiesta de fin de año.